Esta nota que voy a colocar yo acá, con el equipo que se jugó, un equipo C, malo, no malo, muy malo, pero claramente hizo la diferencia de lo que tenía que hacer, hizo cuatro goles, podría haber hecho más, pero yo creo que las notas van producto de ese partido. O sea, usted dice que el coeficiente baja. Sí, a ver, si hubiera jugado con Uruguay de esta forma, claramente estamos colocando notas un poco más altas, pero jugó solamente con Japón. De acá a fin de año pondré a menos este partido. De 1 a 7 nomás, de 1 a 7, joven. ¿Cómo lo haces tú siempre? Ya, empiece nomás. Más larga la previa que... Sí, largo, largo. Chaquetero, un chaquetero. Parece golear de nuevo esto. Discutamos, a ver, pónganle nota a ustedes también. Yo ya puse una nota con un amigo que tengo ahí. Escuchemos si estamos de acuerdo, eh. No sé, cuando revienta, por favor, de Arias. ¿Qué maté solo, no? 4-5. 4-5 lo discutimos ahí, creo que atajando. No, no me metáis a mí. Lo discutimos todos. Fue súper claro esto, dijo, atajando y achicando muy bien. Con los pies ha perdido mucho Chile y Arias es parte de eso. Así que claramente un 4-5. Claramente, yo no estoy de acuerdo. Yo le pondría un 5-5. 5-5. 5-5. Johnny Tur. Yo estoy de acuerdo en el botón, fíjate. Aprueba, aprueba. Aprueba. Un 4-5, prueba apenas. Ahí está, eh. Aprueba. Johnny Herrera, de cuartelar razón. Sabe, el mejor arquero del campeonato chileno. Ahí está, sabe. Bueno, listo. Estábamos 4-5 entonces. 4-5 para Arias. Isla, por favor, nota. Nota, por favor. No, ahí estoy tranquilo. Pero Isla participó hasta en un gol. Llegó 500 veces arriba. En el ataque y atacando muy bien Isla. Déjame terminar, Marcelo, por favor. Atacando muy bien Isla. Tomó muy, muy buenas decisiones. No es lo que hizo con Haití, pero defendiendo muchos problemas. Esos son los graves problemas que tiene nuestra selección. Así que un 4-5. ¿Pero qué problema? Una vez que la perdió Vidal y estaba fuera de fuera. No, pero tiene que llegar. No le da, no le da. 70 metros, un equipo largo le da. No puede pasar tanto. O sea, si llegaba a esa, se sacaba un 7. Un 6. Déjame. Está con el este cuero. Ya, dale. Los visteos. Sigamos. Se nota que estaba al aire. Ya, Medel le va a poner un 6 porque le tiene susto. Nota, por favor. Ah, un 5. Le tiene miedo. Un 5. No, no, no. Un 5 está bien. El más bajo de la defensa fue Medel. El más bajo. No, Isla, lo mismo. Es lo que estamos hablando. Yo creo que es el problema defensivo, pero dentro de eso... Jugó mucho mejor que Maripán. No estoy de acuerdo. Ya, dale. Perfecto, perfecto, Gordo. Maripán. 4 le va a poner a Maripán. Te anticipo. Nota, por favor, profesionales. 4-5. A los que se les puede pegar más fácil... Un poco menos que Medel. No, está apretado. Creo que está físicamente mal. Está lento. Por arriba muy bien. Manuel lo dijo, pero por abajo le cuesta aún salir jugando algo que ha perdido la selección. Y en las marcas también muy lento. 4-5. Ahí queda perfecto. Bosellur también le va a poner de 5 barriga. Claramente, Bosellur 5. Fega está perfecto hasta el momento. A ver, Bosellur, ya. Bosellur, vamos. Sí. Nota, por favor, con Bosellur. Ahí sube. Un 5. Sí. Lo hizo bien, a pesar que no pasa mucho. Pero lo hace bien. Ya como lo hablábamos, que no pasa 10, 15 veces. Pasa menos, pero fue el más clarito en el primer tiempo. Me parece que fue muy bien. Un 5. Ahora, aparte, ahora es más calidad de cantidad, pero tampoco se puede gastar tanto. Ya tiene su bañito el negro. Ya, ¿con quién seguimos? Estoy con Vega. Estoy impecable hoy día. Aránguiz. 6. 6. Nota, por favor. 6. ¡Ah! ¡Te lo devoraste! 5. ¿Qué partido? El primer tiempo no fue lo mejor. Sigue con Camarín. Sigue con Camarín. Sigue con Camarín. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? El partido biote. Pulgar fue mejor que él, por eso tiene que tener menos. Usted llegó a la pizza cuando el Charly agarra. 5, está bien. Llegó Domino Pizza cuando... Fundamente, por favor, porque es difícil de entenderlo. A ver, el primer tiempo no es lo que pensábamos en los primeros minutos. Estamos hablando que fue con Japón. Con Japón. Nada más que con Japón. Si hubiera sido con Uruguay, lo repito, tendría otra nota. Tiene razón. La ponderación es distinta. Está bien. Que tiene razón. Pero anduvo bien. Un día cero contra Japón. Está bien. Fue de los puntos altos. Merecía más. Ya, Pulgar. ¿Quién nota? Pulgar. 5-5. Nota, por favor. A ver. Un 6. Un 6. Un 6 para vos, Pulgar. ¡Bien! Junto a Vargas, el mejor de la cancha, Clarito. Se ganó la camiseta. Creo que fue el punto alto de nuestra selección. ¿Le echaron de menos a Marcelo Díaz? No. Ahí está. Pulgar. Bien. No lo pedí a Díaz. El panel está con el de ventas. Él lo pedí a Díaz. Todos los programas de Marcelo Díaz. No, no. No, no. No, 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 no. Estaba Marcelo Díaz fuera también. Es verdad. Todos los partidos, todos los programas. Vamos con Vidal. Vidal. Nota, por favor. 7 va a poner. No, estoy de acuerdo. 5-5. Yo creo que el primer tiempo lo hizo bien. Peor nota que Arangui, no estoy de acuerdo de ninguna manera. Yo creo que en esta ponderación tuya era 5-Vidal, 5-5 Arangui, al menos. Al menos. Vidal en el primer tiempo fue el mejor. En la marca, en el para arriba, creo que superó a lo que era Pulgar en un momento. También se superó a Arangui. Yo creo que un 5-5 está bien porque el segundo tiempo se cayó. Ya, bueno. Pero menos que Arangui. Chapita. No estoy de acuerdo. Bien, bien, el rival. Si no se olviden del rival. Vidal, Gordo. Si no se olviden del rival. Sí, lógico. Chapita. Nota, por favor. Un 5. Un 6. 5. Sí, yo creo que no fue el gran partido. Yo creo que con Haití jugó mucho mejor que este partido. Fue mucho más importante, a pesar que la marca lo ayudó bastante a Isla, pero no fue el jugador que jugó con Haití todo el partido. Faltó desbordes, más diagonales, que tuvo una diagonal al principio, pero un 5 está bien. Yo fíjate que le hubiera puesto la nota más baja a Fuencero. ¿Sí? Sí. Igual hubiera sido. Un 4-5 en este juego. Y le hubiera puesto 5 a Isla y 5 a Mariano. Está bien. De esos anónimos, de esos que aportan anónimamente. Muchas gracias. Vamos con Vargas. Marcelo Vengan de impecable hoy día. No, está bien apretado. Nota, por favor, de Vargas. 6. Un 6. Yo creo que para mí fue el mejor. Punto a Pulgar, lo que necesitaba esta selección era goles. Vargas se lo ha dado en dos partidos. A pesar que no hacen un gran partido el primer tiempo, pero está para esto, para hacer goles, y yo creo que fue el mejor. Ya. ¿Y Alexi? Nota de Alexi, por favor. Por los bigotes, por los bigotes. 5-5. Me parece que el primer tiempo hace buenas jugadas. Se reencontró con el fútbol, se desgastó físicamente, no está bien. Y un segundo tiempo donde no aparecía, pero termina siendo un gol y una jugada importante. Pero bien, yo creo que físicamente le falta, pero 5-5 para mí. Falta o paso, ¿no? O paso. Falta los que entraron, sí. O paso. O paso. ¿Usted no quería echar al entrenador rueda? No, a mí no me gusta. Espérate la nota. ¿Ah, y nota para rueda? ¿Nota por ahí? Sí, 5-5. No, para rueda después. No, viene Hernández. Ah, ya. Bien. Bien, bien. Uígate, uígate. Bien, Marcelo. ¿No le gusta el tucu? Nota, por favor. 5-5. A ver, ¿no le gusta el tucu? Los minutos que el trono lo hizo mal. Yo creo que no se notó la salida de Vidal. Ajúrate que es la noticia. Creo que ante Japón, un 5-5 está bien. Ajúrate que viene el matinal. Ya, ¿quién más? O paso. O paso, a ver. Nota de O paso. Un 5-5 también. Ah, ya. Mira, a O paso le mostró una tarjeta amarilla. Opción clara para Japón. Pero si eso es, es la marca, tienen que mostrar. Y le colocó un 5. Y usted cuando juega de central le escuchan amarilla roja. Marcó mal en menos tiempo. Marcó mal en menos tiempo y el otro hizo un pase-gol y le ponen un 4-5 a Isla y un 5 a O paso. Me gusta porque físicamente es más intenso que Isla. Este buen amigo el representante. Bien, Marcelo. Sí, bien, Marcelo. Vamos a Antenor. ¿Quién es? Antenor Fernández. Antenor Fernández. No, pero no le ponen a Antenor Fernández, no. Y le pusieron a Antenor. Ah, bueno, está bien, pero jugó por 3 minutos. ¿Cómo le va a poner una nota por 3 minutos? No, no tiene nota. Ah, ya. Sí, está bien. No hay nota para Antenor Fernández. Bien, Marcelo. Bien, Clarito. Igual remató a Larco. Rueda, vamos con el técnico. A ti. La nota de Rueda, por favor. Es sorprendente, hijo. Un 5. ¿Por qué? A ti, Guadal. A ti, Guadal. Me parece que eso fue el error grave, no apurar los cambios, pero en general, ante Japón, bien. Se demoró un poquito en hacer cambios, sí, pero también... Promedio 5... De todas las elecciones, 5-1. 5, no. Promedio 5-1. Sí, está bien. Ya. Ya. Ya.